Es increíble que México no pueda tener una industria farmacéutica en base a dos plantas que tienen un valor medicinal muy grande, que es la amapola, con unas sustancias que son anestésicos muy importantes, que en todo el mundo hay países que legalmente lo producen y lo exportan. Si tú compras estos medicamentos, están hechos en Alemania o en otro país, ¿por qué no hacerlos en México? México junto con Afganistán y Myanmar son los tres países que tienen prohibido la siembra de amapola.